Radicales Y Enos e Inos Siempre los dobles y triples enlaces tienen preferencia sobre los radicales Siempre tienes que coger la cadena que tenga el doble o triple enlace Vamos a hacer el 3 etil Buten Serían 4 El 2 es aquí Y el 3 sería 1, 2, 3 Estaría aquí el radical ¿Vale? Luego relleno los demás Este tendría 2 Y 2, 4 Este tendría 1 Este tendría 2 Y este tendría 3 Fácil ¿No? Además fíjate que la cadena esta 1, 2, 3, 4 Es igual que esta 1, 2, 3, 4 Uno que nos dé problemas O que nos pueda dar problemas O que nos pueda dar problemas 3 propil Buteno El butano son 4 Si no me ponen un numerito Tengo que poner el doble enlace en el primero que pille Y 3 propil Y 3 propil sería 1, 2, 3 Y prop Son 3 CH3 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 Uy CH3 CH2 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 Este tiene 2 Este tiene 3 y 1, 4 Este tiene 3 y 1, 4 Y este tiene 1 Hay que ponerle 3 Esto no puede ser Porque hay que coger la cadena más larga Y la cadena más larga es esta Entonces esto realmente sería 1, 2, 3 4, 5, 6 Exeno Y el radical lo tiene el L Hay que empezar a contar por el doble enlace 1, 2, 3 En el tercero Tiene un metí ¿Vale? Va bene Vamos a poner algún hino Pentino 2 pentino Quiere decir que el triple enlace estaría en el segundo carbón Le vamos a poner un 4 etil A ver que pasa Pentino serían 5 1, 2, 3, 4 y 5 1 y 2 El triple enlace Aquí pongo uno Aquí otro Aquí otro Y luego 4 etil Sería 1, 2, 3, 4 Etil es CH2 CH3 Entonces sería CH3 Este no le hace falta Este tampoco Este le hace falta 1 Y este le hace falta 3 Muy mal Otra vez 1, 2, 3, 4, 5 y 6 1, 2, 3, 4 y 5 Siempre hay que coger este Y tú dirás ¿Por qué haces tantos mal? Para que te des cuenta cuando está mal Este sería realmente 6 Exeno Lo tiene en el 2 también Y en el 1, 2, 3, 4 Tiene un metil 4 metil 2 exeno 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2